Alberto Moreno ha cogido confianza y cada vez está más suelto en el Liverpool. Le están preguntando a Alberto Moreno por una imitación que hizo de un comentarista inglés después de ganarle al Borussia Dortmund dentro del vestuario del Liverpool. Parece que es famoso. Bueno, dicen las malas lenguas que celebró la victoria entre el Dortmund con una imitación de Chris Camara. Le pregunta si sería capaz de repetirlo. Y él lo repite. Lambaleh Baba Jeff. Lambaleh Baba Jeff. Eso no tiene traducción. No translation needed. La señorita atrás.